Jejeje, como soy un gatito, voy, estoy contigo. Ay, yo opino que me dejes en paz, yo te dije unas cuantas veces... Ay, si es cierto, es cierto, voy a poner mi modo tierno. Soy un gatito, soy un gatito bebé. Soy un gatito bebé, soy un gatito chiquitito. Y me voy a comerte. Soy un gatito. Por cierto. Sí, ¿por qué no pones música? Más cerca de la música. Ah, buena, buena. ¿Quieres música? Sí, danza, danza, danza. Sí, No, no, ¿Quieres música? Los chiquititos fantasitos ¡Oh no! ¡Esto no puede ser bueno! ¡Oh no! ¡Esto no puede ser bueno! ¡Oye! ¡Tú! ¡Gatón! ¡Gato Orga! ¡Sí! ¿Qué quiere? ¡Eh! ¡Eh! ¿Que eres un culito gorda? ¡Eh! ¿Por qué no se hace de mi culito? ¡Es que tu culito es muy feo y sarnoso! ¡Ah! ¡Me ofendí! ¡Seguridad! 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 ¡Oh no! ¡Esto no puede ser bueno! ¿Ustedes pueden poner mi cámara de ojos? A ver... ¿Qué? ¡Para eso estamos! ¡Eh! ¡Un bonito malo! ¡Y mi hijo malo! ¡Mala de mi culita! ¡Ah! ¡Atrápala! ¿Qué opinas vos? ¿Que le hagamos caso? ¡No! ¡No! ¡Que no le hagamos caso! ¡Es muy malo! ¡Se está comiendo al fofo! ¡Se está comiendo a su mejor amigo! ¡Si! ¡Si! ¡Se supone que él quiere que sea su novio! ¡No! ¡Es su mejor amigo! ¡No son novios! ¡Ah! ¡Ah! ¡Bueno! ¡Está bien! ¡Ah! ¡Bueno! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡No es el otro mundo! ¡Es el otro mundo! ¡Está bien! Uy, a ver, ustedes lo pongan a mis cámaras de ojo, que me comience la acción. ¡Ay, a mi culito! ¡Me hacía muy mal a mi culito! Quiero que lo asusté. ¡Eh, no dejes que se escape! Uy, ¿está bien? Oye, no, eso no importa. Vamos, vamos a rescatar al Fofo. ¡Fofo! ¡Está muy pesado! ¡Está muy pesado!